Quiero que entres en mi vida Pues me estás enamorando con la forma en que me miras Poder verte cada día Encontrar en tu sonrisa lo más lindo de la vida Quiero que seas mi poesía Que seas tú la inspiración de mi guitarra noche y día Y grita que tú eres mía Que eres tú mi consentida Te lo pido niña linda Y no importa si veo llover Pues a tu lado yo estaré Te cuidaré Solo te pediré Pinta un cielo por favor Y yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos Caminar Pinta una noche tan bien que yo le voy a poner Estrellas y luna llena Para que cuando las veas Sientas que yo estoy más cerca De tu corazón Con esta canción te confieso Que de todas las mujeres es a ti a quien yo más quiero Te llevo en mis pensamientos Y cada uno de mis sueños Pienso en ti a cada momento Y no importa si veo llover Pues a tu lado yo estaré Te cuidaré Bien, bien, bien Yo te pediré Pinta un cielo por favor Que yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos caminar Pinta una noche tan bien que yo le voy a poner Estrellas y luna llena Para que cuando las veas Sientas que yo estoy más cerca Y no importa si veo llover Pues a tu lado yo estaré Te cuidaré Bien, bien Me pediré Píntame un sueño Píntame un sueño Píntame a mí Píntame un cielo de azul Píntame cerca de ti Píntame un sueño Píntame a mí Píntame un cielo de azul Píntame cerca de ti Pinta un cielo por favor Que yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos caminar Píntame un sueño Pinta una noche tan bien que yo le voy a poner Estrellas y luna llena Para que cuando las veas Sientas que yo estoy más cerca Píntame un cielo por favor Que yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos caminar Píntame una noche tan bien que yo le voy a poner Estrellas y luna llena Para que cuando las veas sientas que yo estoy más cerca de tu corazón